Hablamos ahora de tres niños que estaban jugando, manipulando armas de grueso calibre. Esto llamó la atención de una vecina que rápidamente se acercó a ellos y le quitó las armas que tenían. Luego ella llevó a la policía. Este es el barrio San Pedro de la Chacarita. En este lugar se encontraban tres niños de entre 9 y 11 años manipulando dos rifles. El barrio San Pedro de la Chacarita denunció la señora Valentina Díaz, quien trajo las potentes armas hasta Canal 9 por desconfianza, según dijo, hacia los efectivos de las comisarías Quinta y Novena. Yo escuché un disparo. No puedo yo corroborar si fue del arma porque estaba jugando cerro. Salí afuera y me entopé con ellos y le dije, va, es Villaboyna. Ellos chucamente con el arma sin saber el peligro. Estaba manipulando con el arma y me dice, y me conocen ellos porque son de la Chacarita también. No puedo decirte dónde viven, no puedo decirte, hijo de quién son, porque no le conozco. Además de los dos rifles, los menores también habrían abandonado en el lugar 34 proyectiles. Según la denunciante, algunos policías la extorsionan debido a su antecedente por homicidio en el 93, reteniendo periódicamente a uno de sus hijos. Y lastimosamente yo tengo antecedente por homicidio. Justamente hoy creo que hace 25 años que un día de Santa Rosa salí en libertad. Y no, 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 no solamente eso. Tengo hermanos que sí se dedican a tráfico de droga, que ahora mismo. ¿Y que la policía sospecha que vos a quién te dedicaste? Y que vendo droga. Ellos las veces que me encuentran dicen que yo estoy en zona roja, que yo estoy siendo investigada y que mi hijo también. ¿Por qué estos menores, según vos, vinieron a manipular aquí frente a tu domicilio? Porque esta es la calle que más usan los chicos. Esta es la calle que más usan toda la gente del barrio. O sea que esta es una conexión directa hasta Cabildo. Y las armas y las municiones fueron entregadas a la policía que comunicara el hecho al Ministerio Público para someterlas a una pericia e intentar conocer el verdadero origen. Como te dije, es llamativo. Con los proyectos ya todos sin percutir. Lo raro del hecho es que haya encontrado un poder en menor edad. Además, otros objetos como la mochila. Una mochila y un aparato celular sin chip. Por de pronto, resulta inexplicable que tres niños se hayan apoderado de las dos armas de fuego e incluso de las municiones.